R.I. 224, A.M. 1220, Ecomedios. En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Si sos jubilado o pensionado, recordá completar el trámite de la reparación histórica antes del 31 de agosto. Es muy sencillo. Ingresá en anses.gob.ar y seguí los pasos. Si necesitas ayuda, acércate a una oficina de ANSES o llámanos al 130. ANSES, Presidencia de la Nación. Conectate con nosotros. eco.arroba.ecomedios.com La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar La siguiente es una realización integral de Oscar Viprofio Producciones. A partir de este momento, compartiremos todos juntos Tiempo de Vivir, un programa para la familia y la tercera edad. Tiempo de Vivir, con música, información, sorteos, novedades, reportajes y sorpresas. Tiempo de Vivir, un programa abierto para todas las inquietudes de la comunidad y la clase pasiva. Conducción, Oscar Viprofio. Tiempo de Vivir. Tiempo de Vivir, un programa abierto para todas lasginas agregas. Puedo ir a laicina 최대 03x en superaña. Tiempo de Vivir. Muy buen viernes para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Vivir. Hoy, como podrán notar, una edición alternativa, porque el señor Oscar Diprofio está ausente con aviso por cuestiones laborales. Pero atención, porque hasta las 21 horas... Bueno, festeja. Bueno, bueno, sí, hay que reconocerlo. No le vamos a hacer luchar el piso, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Así que, bueno, hasta las 21 horas vamos a estar acompañándolos, todo el equipo, como estamos todos los viernes, menos Oscar. Así que vamos a empezar con la presentación en la operación técnica del señor Gerardo Subirana. Así que está nervioso porque tiene miedo que hagamos mal las cosas. Está bien, nos cuida. Claro, nos cuida, obviamente. Así que después también en la producción, como todos los viernes, Mónica Sarabia y Belén Dipsa, que hoy también Belén va a estar acá hablándonos de cine, Belén. Sí, muchas novedades del cine y más que nada el cine nacional que se viene con todo y está en el top five. Muy bien, muy bien. Y también en la mesa tenemos a Pablo Mereles con el turismo. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Mili y Belén. Buenas tardes para todos. Un placer. Es raro estar sentado aquí. Es raro que no venga cacho, más aún. Sí, es raro, pero bueno, como digo yo, una edición alternativa del programa de Tiempo de Vivir. Le vamos a descontar del sueldo, me parece. Sí, le vamos a descontar del sueldo a fin de mes, vamos a descontarlo. Esta sería una especie de juveniles hoy. Claro, un Tiempo de Vivir juvenil. Como la selección argentina de frente a Guatemala que está en transición, con escalón y se desconoce de quién será el entrenador. Estamos en la misma. Muchos pibes. Sí, sí, sí. El capitán de Independiente, parece. El capitán de Independiente, sí. Hoy lo podemos decir porque tenemos el poder, tenemos el micrófono. Decí lo que quieras, Mili. Vamos, Independiente todavía, ahí está. Muy bien, y también, bueno, ¿quién les habla? Mili Dipsa. Voy a hacer la parte de espectáculo y también hoy la conducción. Espero que me salga bien. Es la primera vez que le estoy haciendo acá la conducción. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Así que bueno. Arrancaste muy bien. Arranqué bien. Dale, así. Bueno, esperemos que la gente diga lo mismo. Así que bueno. En el central del día de hoy es Santa Regina. Así que feliz día a todas las rellinas. ¿Saben qué significa en latín? Reina. Reina. Así que aquella que se llame rellina es una reina. ¿Puedo decirlo? Está Villa Regina, el río negro, el pueblo. Ah, mirá. Así que sería una especie de Villa Reina. Me estoy enterando, ¿eh? Me estoy enterando. Soy sureño, mala mía. Todos los días aprende algo nuevo, señoras y señores. Por favor, acá, quien conduce, trae novedades. Bastante buena. Así que bueno. Estudió. Estudié, así es. Muy bien. También, hoy cumpleaños, atención, cumpleaños, Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, la cantante conocidísima a nivel mundial, cumple 69 años. Está espléndida. La verdad, una envidia terrible, pero bueno. Es lo que hay, chicos, acá. Con 18 años hago lo que puedo, ¿no? 18 años de profesión. No dice. Es picante. Es picante. Sí, 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 yo dije, ya que esté en el micrófono. Muy bien. Así que muy bien. También, hoy cumpleaños, Leslie, no, Leslie Jones, ahí está la letra, perdón. Leslie Jones, actriz y comediante, 51 años. Y también cumpleaños, Gabriel Milito, 38 años, que es el reconocido futbolista de Racing Club. Así que no me gusta mucho a mí. No, si es Gabriel, es el ex jugador de Independiente. Sí, por eso no me gusta. Ex del Barcelona. Claro, sí, por eso, porque se fue de Independiente. Jugó en Independiente. Claro, su hermano Diego estuvo en Racing, es ídolo de Racing. Claro, sí, sí. Uno es ídolo de Racing y el otro es ídolo de Independiente. Sí, pero se fue de Independiente, así que estuvo muy mal ahí. La verdad. Muy bien. Así que, bueno, también hoy, bueno, se conmemora hace 22 años de la muerte de Gilda, la cantante de cumbia reconocida también, que dejó un legado increíble, que hasta el día de hoy uno lo sigue disfrutando. En cumpleaños, en todos los lugares que va, hay una canción de Gilda y están también sus devotas. Hoy vi una transmisión en vivo desde el cementerio de Chacarita, que estaban todas ahí, así que también, porque hace milagros. Así que, bueno. Seguimos cantando sus temas. Seguimos cantando sus temas. Y seguiremos. Y seguiremos. Sí, 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 la verdad que sí, siempre está ya presente. Y también hoy a la tarde falleció Julio Blanc, el reconocido periodista de TN, Clarín y El 13. Julio Blanc, que tiene un programa en TN los jueves. Así que, bueno. Hoy se dio a conocer esta triste noticia. Y también vamos a decir las efemérides del día de hoy, como todos los viernes lo decimos. Porque hoy es el Día de la Botánica en Argentina. ¿Por qué es el Día de la Botánica? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un día como hoy, de 1898, se abre el Jardín Botánico. El Jardín Botánico, que es muy lindo, la verdad que... Y hay muchas actividades, atención, este fin de semana respecto al Día de la Botánica. Así que el que pueda ir a disfrutar en la zona de Palermo, más que invitado. También hoy es el Día del Trabajador Metalúrgico. Así que feliz día para todos ellos que están en la profesión. Día del Trabajador Cinematográfico también. Ah, muy bueno. Así que aquellos que trabajan en lo que es el mundo del cine... Para todos, todas y todes. Así es. Todes, en definitiva. Todes, sí, ahora están todas. Es complicado eso, pero bueno. Todis, si querés también decís todis. Ahí estamos, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, feliz día para el cine. Por eso mismo hoy tenemos acá a Belén, que nos va a hablar acerca del cine, que está en una época muy, muy buena. Argentina que a veces viene con más nuevos proyectos, por decir, y que se está llevando a cabo como Lali, que está en Venecia. Sí, en el Festival de Venecia, sí. Y muchas películas argentinas, y la verdad, muy reconocidas a nivel mundial. Se estamos yendo para arriba de nuevo. Sí, sí, la verdad que sí. Muchas películas argentinas se han estrenado en el mes de agosto, y ahora en septiembre también se están entrenando. Sí, sí, sí. Y queda para el resto del año también una seguidilla de películas argentinas que va a dar que hablar, ¿eh? Y con grandes actores. Darines, Guaraglia. Franchella. Franchella. Actores reconocidos y no tan reconocidos que dieron un nuevo mensaje y capaz un camino a la fama acá en Argentina. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Sabés quién me gusta a mí? La del Marginal, que es la señora de... Martina. Martina, que es la mujer de Trapero. De Trapero. Si no me equivoco. Ah, sí, que está también ahora con una película. Sí, 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 es verdad. La verdad que por eso mismo hoy vamos a hablar de eso, porque hoy en día es el tema de muchos lugares, la industria del cine argentino. La verdad que sí, la verdad que sí. Así como hace años tuvimos una época de oro, me parece que estamos a punto de repetirla. Bueno, también no me quiero ir de efemérides. Un día como hoy nacía y cumplía años el humorista argentino Jorge Porcel. Jorge Porcel, el gordo Porcel, que trabajó mucho tiempo con Olmedo, con un montón de personas. ¿Cómo? Sí, no, acá me están diciendo que le estoy haciendo bullying por decirle gordo. Todos le decían el gordo Porcel, chicos. Porque le decían gordo. Claro, le decían gordo. Así que bueno. Y también un día como hoy, pero de 1947, se sanciona en Argentina la ley de voto femenino. Así que eso también es importante, Girl Power. Arriba. Atrás de la mano de Eva Perón, si mal no recuerdo. Claro, sí, 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 la verdad que sí. Así que bueno, para las mujeres fue un paso importante. La verdad que a nivel mundial, digamos, porque no fue solamente acá en Argentina, ¿no? Lo que pasó, la noticia llegó a todo el mundo. Así que bueno, antes de seguir, Belén. Va a decir las líneas de teléfono. Va a ocupar mi lugar hoy. Así que las líneas de teléfono para que se comuniquen. Yo soy Belén Dipsa, soy Belén Dipsa. Es Belén Dipsa, claro. Para que se comuniquen con nosotros durante el programa y también a través de las redes sociales. Belén, por favor. Se puede comunicar con nosotros a través del 43251220. También a través de un celular que sale. El WhatsApp. Más barato, sí. Claro. 1136766100. O también tenemos en Facebook, MIB Producciones, MIB Larga E Producciones. Muy bien, y si nos quieren ver y escuchar en vivo, lo pueden hacer a través del Facebook o canal de YouTube de Ecomedios, que es Ecomedios 1220. Así que la estamos llevando bastante bien, me parece. Bastante bien. La verdad que sí. Así que muy bien. Antes de seguir también, no quiero pasar por alto. Algo nos faltó el viernes pasado, pero la verdad, estuvimos con un montón de novedades el viernes pasado y dijimos, este viernes lo tenemos que decir. No anunciamos el ganador de la tablet, de la tablet EXO, que nos estuvo acompañando durante todo el mes de agosto. Tenemos un video que lo grabamos el viernes al mediodía, cuando se cerró el sorteo y se hizo. Y bueno, vamos a verlo y a escucharlo. A ver, ¿ahí estamos? Estamos en la búsqueda. Sí, sí, sí. Estamos en vivo y en directo para todos ustedes. Puede fallar, como decía tu Sam. Claro que sí. Ahí vamos. Muy bien, vamos a sortear la tablet EXO. Recuerden que participaron absolutamente todos los que se notaron a través del Sol de Nuestra España, Tiempo de Vivir y Código Mujer TV. Ahí están todos, 256 participantes. Así que buena suerte para todos. Vamos a poner acá un premio, que es la tablet. Y ahora sí, a sortear. Inma L. Una ganadora, Inma L. Así que felicitaciones. Vamos a verificar a través de qué programa participó. Gracias a todos. Muy bien, ahí escucharon Inma L de Villa Ballester, ¿no? Era así. De Villa Ballester fue la ganadora. Participó a través del programa El Sol de Nuestra España. Sí, esto lo verificamos una vez que se hizo el sorteo. Así que bueno, felicitaciones. Igual a todos, gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Sí, vamos a hacer nuevos sorteos. Atención, estén atentos. No es que nos vamos a olvidar. Pero no voy a decir más nada. Lo voy a dejar ahí picando, como quien dice. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Así que muy bien. Bueno, vamos a repetir los números de teléfono, Belén. Sí, se pueden comunicar con nosotros a través del 4-325-1220. También pueden hacerlo a través de celular o WhatsApp, lo que tengan. 11-36-76-6100. Otra vez a través de las redes sociales, Mime Producciones, M-I-B Larga E Producciones. Así es. Y también si quieren vernos y escucharnos, lo vuelvo a repetir, en el Facebook o canal de YouTube de Ecomedios 1220, lo pueden hacer. Y pueden ver qué lindo que estamos saliendo acá los tres. Es hoy un programa, un tiempo de vivir juvenil. No, ya en cualquier momento llama el señor Diprofio. Sí, sí. Ah, está en línea. Está en línea. Está en línea. A ver, vamos a saludarlo rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Ah. A ver, ¿está en línea? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen viernes para todos, ¿eh? ¿Cómo están ustedes, chicas? ¿Bien ahí con Pablo, no? Sí, sí, sí. Estamos acá los tres. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, me alegro. Bueno, muy buenas. Muy buen viernes para vos, Mili. Sí, para María Belén, para Pablito también, para Pablo Mereles. Bueno, acá estamos. Obviamente hoy una señora colega haciendo la transmisión de fútbol. No pude estar presente. Estaba escuchando atentamente lo que fue el sorteo de la tablet. Esta señora que ha ganado, que enhorabuena, por supuesto. Así que simplemente, bueno, el agradecimiento a todos los que han participado, ¿no es cierto? Tanto llamamos otra vez de Tiempo de Vivir por el Comedio, como el Sol de Nuestra España, la colega Radio del Pueblo, que estamos mañana sábado a las 12 del mediodía como Código Mujer TV. Así que, bueno, hoy ausente con aviso. Si puedo, más tarde se volvería a salir al aire. No lo sé. Me parece que no. No va a haber tiempo, ¿eh? No va a haber tiempo. Pero bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Por cierto, una muy buena propuesta para que ustedes estén al tanto. Obviamente, saben que a través del aire de AM1020, cadena de radios y comedios, nos pueden escuchar. Pero también a través de toda la multiplataforma digital. Así que, bueno, obviamente también en un ratito comentaremos el tema del dólar oficial, como se robó hoy, en la quiniela también. Así que para que lo tengan en cuenta. Así que, Miririza, María Belén. Pablo, mireles. ¿Cómo le va, mi querido Pablito? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Me encacho aquí, acompañado de tres mujeres. Así que imagínese una muy grata noticia. Me encontré cuando llegué a la radio. Y la madre es que usted no está. Se lo extraña y mucho. Bueno, no importa, Pablito. No importa, no importa. Estoy bien representado ahí por las chicas también. Así que te van a tener ahí cortitos, pero no importa. Así que bueno, Pablo. Bueno, nosotros sí ya el viernes que viene estaré en el piso, como corresponde. Hoy ya terminó el partido de Boca, que hubo, obviamente, transmisión de la emisora, de Ecomedios, que ganó Boquita por 2 a 0. Sí, sufrido realmente. Pero bueno, se ganó. Se ganó 2 a 0 en definitiva. Así que bueno, yo acá sigo con mis actividades profesionales. Así que bueno, estimada Mili Dipsa. Tenemos que seguir con el programa. Estimada María Belén Dipsa. Un saludo. Le voy a decir algo. Le vamos a descontar del sueldo. Sí. Por favor. Ya estamos sacando el partido. Perdido el presentismo. Gracias. Estimado Pablo Mereles también, querido Pablito. Estimado Gerardo Subirana. Y Mónica Cervantes también a ellos. Gracias. Y bueno, adelante con el programa. Después lo estaré escuchando en algún momento cuando pueda. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a cerrochar el piso. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Un cariño para ustedes y para toda la audiencia. Y buen fin de semana. Sigan adelante con Tiempo de Vivir. Muy bien, muy bien. Buen fin de... Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien. Ahora sí seguimos. Quería entrar. Quería entrar. Dijo, voy a entrar seguramente. Nos dijimos, no, no hace falta. Pero bueno, quiso entrar para explicar. Así es, está con cuestiones laborales en la transmisión del fútbol de la colega 990. Así que bueno, gracias a ellos. Hoy estamos acá nosotras conduciendo. Sí, sí, sí. Así que bueno. Tiempo de Vivir Juvenil. Exactamente. Bueno, ahora sí vamos a ir a un tema musical, si les parece, como todos los viernes. El tango de los viernes. Hoy vamos a escuchar Refasi de Osvaldo Frecedo y su orquesta. Refasi de Osvaldo Frecedo y su oquesta. 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 Encontra tus Coltap y los paseos de compra Colombraro. Coltap Colombraro. Color y calidad en plásticos para tu hogar. Farmacia Social Cobo, atendemos obras sociales, medicamentos, ortopedia, perfumería, herboristería, limpieza, regalos. Abierto todo el año de 8 a 24, abierto todo el año de 8 a 24, avenida Cobo Esquina Centenera. La Morita, en paradas y pizzas. Más grandes, más caseras, más frescas. Mirá las probos del día. En paradas morita punto com punto ar. Avenida Brasil y Urquiza Parque Patricios. 49 42 48 04. La Morita. Estamos donde vos estás. En pleno corazón y en la historia de Buenos Aires, la Robla Cooperativa. La excelencia en la comida, la atención de su gente, los platos son muy abundantes y el mejor precio. La Robla Cooperativa. La Robla Cooperativa. Especialidad en comidas típicas españolas y argentinas. Chacabuco 82, a metros de la Gran Avenida de Mayo. Única dirección. La Robla Cooperativa. Un clásico de la gastronomía. Desde 1904 a su servicio. Panadería, confitería, los bisnietos. Comidas caseras a domicilio. Todos los días de 11 a 15. Los bisnietos. Cachi 150 a una cuadra del Hospital Pena. 4 9 11 26 26. Agéndelo. 4 9 11 26 26. Panadería, confitería, los bisnietos. Un mundo de cosas ricas. España. La obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia. Monotributistas. Jubilados. La seguridad social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. España brinda los mejores servicios del país. Venezuela 11 62 en capital. 4 3 8 2 0 400. España. Excelencia médica en una obra social. Superintendencia de servicio de salud. 0 800 2 2 2 2 7 2 5 8 3. Un auto usado no se vende solo. Busque una agencia con el logo CSA en sus vidrieras y realice una presión confiable y segura. Es un consejo de la Cámara del Comercio Automotor. Ese automotor. Porque creemos en el país. Porque creemos en usted. Porque creemos en nosotros. Tiempo de vivir. Un presente con cara al futuro. Muy bien. Seguimos acá en Tiempo de Vivir por Ecomedios AM 1220. Hoy una edición alternativa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, chicos. Sí, no. Me están haciendo el coro. No puedo creerlo. Chicos, la gente que lo ve, les explico. Como acá Ecomedios tiene, como siempre decimos, la multiplataforma. El que lo está viendo por Facebook, por YouTube, está viendo que mis dos acompañantes, acá la señorita Belén Dipsa. Acá un saludo para todos. Claro, y acá el señor Pablo Mereles están haciéndome de corito bailando con la canción de Tiempo de Vivir. Nosotros nos divertimos con Belén mientras vos hablas. Está bien, está bien. Es la función que nos toca hoy, ¿o no? Me están haciendo trabajar, señores. Uno elige. Está bien, está bien. Está bien, la alegría. Muy bien. La próxima viene coreografía, me parece. Exacto. Tipo Susanitos. Susana. Avisame que no viene cacho si me vengo vestida. Claro, con los brillos. El tema es que nosotros no vamos a un millón de pesos. No, nosotros no estamos. No, nosotros un millón, no, pero una tablet llegamos a dar. Y hablando de tablet, vamos a recordar porque el viernes pasado hicimos el sorteo de la tablet EXO y tenemos, obviamente, quien ganó, fue una ganadora del Sol de Nuestra España. Vamos a pasarlo otra vez para que la gente que no lo vio en la primera parte del programa lo pueda ver y escuchar ahora. Así que vamos a poner de nuevo el video ahora dentro de un ratito. Sí, ahora dentro de un ratito lo tenemos ahora. ¿Ahora? Bueno, lo ponemos ahora, entonces. Muy bien, vamos a sortear la tablet EXO. Recuerden que participaron absolutamente todos los que se notaron a través del Sol de Nuestra España, Tiempo de Vivir y Código Mujer TV. Ahí están todos, 256 participantes. Así que buena suerte para todos. Vamos a poner acá un premio, que es la tablet. Y ahora sí, a sortear. Inma L. Una ganadora, Inma L. Así que felicitaciones. Vamos a verificar a través de qué programa participó. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy bien, ahí pasamos nuevamente el sorteo del viernes pasado. Así que vuelvo a repetir. Atención porque vamos a tener nuevos sorteos. Estén atentos. Atenção. Sí, atenção. Y para comunicarse con el programa, pueden hacerlo a través de qué número, Belén. 4, 3, 2, 5, 1, 2, 20, o también a través del celular, 11, 36, 76, 6100, o también las redes sociales. Estamos completos. Sí, estamos completitos. MIB Producciones, MIB Larga E Producciones. Muy bien, y si nos quieren ver y escuchar a través de Ecomedios 1220, lo pueden hacer. Ahora sí, vamos a ir con una nota, la hemos grabado hoy a la tarde, la verdad, por eso van a escuchar que está Oscar Di Profio. Bueno, una nota muy especial, porque se llevó a cabo una nueva cena anual de las Olimpiadas Especiales Argentina. Sí, y para eso estuvimos hablando con la directora del programa, Ana Aloé. Aquellos que, bueno, lo están escuchando, van a escuchar la nota completa. Y aquellos que lo están viendo a través de las redes o de la multiplataforma, lo van a poder ver un pedacito, un fragmento muy cortito de lo que fue la cena de anoche. Así que, bueno, vamos con la nota, por favor. Señoras y señores, en nuestro tiempo de vivir a través de Ecomedios, AM1220, cadena de radios y para todo el país, vamos a tratar un tema muy importante en nuestro programa, que tiene que ver con las Olimpiadas Especiales Argentinas, que cumple 40 años de trayectoria. Y para charlar en este viernes con quien lleva adelante esta propuesta tan importante para nuestra comunidad aquí en nuestro país, y estamos en comunicación telefónica con la directora de Programas Innovadores de Olimpiadas Especiales Argentinas, que es Ana Aloé. Ana, muy buen viernes. ¿Cómo va acá? Con Mili Dips, Oscar Di Profio, la saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos en estos minutos. Y bueno, cuéntenle un poquito a la audiencia, estimada Ana, ¿qué es el programa de Olimpiadas Especiales, por favor? Bueno, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, y nos ocupamos de entrenamiento y competición atlética para personas con discapacidad intelectual. Nuestro lema es la igualdad de oportunidades para todos los atletas con discapacidad intelectual, y bueno, a eso nos dedicamos. Bien, bien, correcto. Mili, tenés alguna pregunta para formularle también a Ana, ¿no? Sí, así es, Ana. Muy buen viernes. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, bueno, cuéntenos acerca de cómo lo vienen desarrollando a lo largo de estos 40 años. Porque, bueno, 40 años no es poco, la verdad es esa. No, la verdad que no. Nosotros estamos cumpliendo en Argentina 40 años, y en el mundo 50 años. Este es un año muy, muy especial para Olimpiadas Especiales, y para, que es una filial argentina de Special Olympics, que es un movimiento a nivel mundial, que está presente en más de 180 países. Y aquí en Argentina estamos presentes en 19 provincias y capital federal, y beneficiamos alrededor de 23.000 atletas en la actualidad. Así que, bueno, a nivel nacional realizamos un trabajo muy intenso, muy arduo, de capacitación y de instalar programas innovadores que también acompañen el desarrollo integral de esta persona con discapacidad intelectual, ¿verdad? Claro, claro. Ana, le pregunto también, en otro orden de cosas. Obviamente, Olimpiadas Especiales Argentinas tiene la colaboración no solamente de la comunidad, sino también de instituciones, empresas, gente que se suma, obviamente, anualmente con ustedes, ¿no? Exactamente. Desarrollamos una labor incansable de búsqueda de recursos humanos y económicos para sostener el programa a nivel nacional, ya que, como todos sabemos, tenemos un país muy grande, un territorio muy extenso, y recorrer el país también implica un costo muy grande. Así que, bueno, trabajamos salvavamente todo el año para lograr estos apoyos, estos recursos económicos, principalmente, que se hacen mediante, bueno, aportes individuales, aportes de empresa, algunos subsidios puntuales del Estado, y principalmente la Sera Anual de Recaudación de Fondos, que es una inmensa fuente de recursos para nosotros. Nosotros, justamente, ayer, anoche, llevamos a cabo la séptima cena anual solidaria, así que, bueno, estamos todos agotados, pero muy felices. Bárbaro, perfecto. Antes que nos cuente un poquito de lo que pasó anoche en la cena, en la cena anual que llevan adelante, Mili tiene otra pregunta para formularle, Ana. Sí, más que una pregunta, es una, no sé cómo explicarlo, sino que decir que los argentinos, si hay algo que nos caracteriza, es la solidaridad, ¿no? Y justo a eso iba de la cena de anoche, que, la verdad, parece que se cumplió el objetivo, ¿no, Ana? Cuéntenos un poquito, Ana, al respecto. Sí, la verdad que, bueno, cada año, gracias a Dios, podemos decir que cada año sale mejor, cada año tenemos más convocatoria, anoche se congregaron más de 600 personas en esta cruzada solidaria, en el predio de la rural, y creo que el objetivo fue ampliamente cumplido, con suerte, así que, bueno, tenemos los recursos necesarios para el objetivo que perseguíamos, que Dios quiere lo concretaremos el año próximo, que es abrir nuestra primera escuela para pequeños atletas, y, bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos, fue un total éxito. Justamente yo le iba a preguntar, bueno, cómo van proyectando ya el próximo ciclo 2019, porque este ya 2018 ya va expirando, obviamente, pero, ¿cómo lo van previendo ya para el año que viene, Ana? Bueno, aparte del desarrollo deportivo permanente, que a nivel nacional es muy intenso, de torneos a nivel local, regional y nacional, tenemos por delante el año próximo los Juegos Mundiales de Verano, en el mes de marzo, en Abu Dhabi, y tenemos nuestro gran objetivo para el 2019, que es, como les decía, generar la primera escuna propia de pequeños atletas, que está dirigida a niños con discapacidad intelectual de entre 5 y 10 años, para ir acercándolos paulatinamente al mundo del deporte y prepararlos para ser atletas. Así que este es nuestro gran objetivo para el año que viene. Perfecto, perfecto. Bueno, realmente una excelente propuesta. ¿Hay formas de que los oyentes que están escuchando, porque esta radio está caracterizada por un nivel de audiencia muy importante, que no solamente es la gente común que escucha esta radio, sino también empresarios, comercios, instituciones, ¿cómo pueden colaborar de alguna manera con Olimpíadas Especiales Argentinas? Bueno, pueden sumarse a través de cualquiera de nuestras redes sociales, estamos presentes en Facebook, como Olimpíadas Especiales Argentina, en Twitter también, en Instagram, con ese mismo nombre nos pueden buscar en cualquiera, a través de nuestra página web, que es www.olimpiadaspecial.org.ar o a nuestro teléfono, si quiere lo puedo dar al aire. Sí, por favor. En el que es 4-701-5643. Lo reiteramos, por favor, Ana. Sí, 4-701-5643, y así serán amablemente atendidos, y cualquiera sea la inquietud, ya sea como para una consulta, para la inclusión deportiva de un atleta, o justamente sumarse como colaborador en cualquiera de los ámbitos en los que pueden hacerlo, ahí los vamos a orientar, y todos serán bienvenidos. Bueno, perfecto. Enhorabuena entonces. Acá, Mili, ¿algo también para acotar? Sí, aquel que pueda ayudar, obviamente sabemos cómo está la situación del país, pero bueno, si pueden dar una mano, un granito de arena, ¿no es cierto, Ana? Siempre viene bien, hay ayuda. Absolutamente. Bueno, perfecto. Estimada Ana Aloé, directora del programa Innovasodres de Olimpíadas Especiales Argentinas, le queremos agradecer estos minutos en nuestro tiempo de vivir, en este día viernes, que tenga usted un muy buen fin de semana, y como siempre, estamos a su disposición también, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por su interés, y buen fin de semana para todos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Quedamos por línea privada. No me corte, por favor. Ana Aloé, entonces, protagonista del día, en este viernes, aquí en Ecomedios AM1220, cadena de radios y para todo el país. Ahí la presentaron. Muy bien, Sofía Reyes, uno, dos, tres. You rubbin' your dirt on everyone's curve, you know how to be a... ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Hola, ¿cómo tal? ¿Estále, Lou? So nice to meet you, you said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. Woo! If you wanna turn it on, go get a light bulb, después bailamos. Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres, la, 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 la. Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Baby, give it a me, I'll be good coming in, Baby, mi nombre es, ya hice el culo If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego No, pero seguro, qué problema Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECHOHD.COM.AR ECHOHD.COM.AR Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 No siga cambiando el dial Tiempo de vivir Un programa hecho por gente de radio para usted En Tiempo de Vivir Lectura de Noticias Muy bien, lecturas de noticias en Tiempo de Vivir Vamos a empezar Fin del conflicto salarial en las universidades Hubo acuerdo entre el gobierno y los gremios Tras un mes de paros El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología El señor Alejandro Finocchiero Logró llegar a un acuerdo con los representantes sindicales Otro tema también El gobierno analiza una tarifa plana Para que los usuarios paguen la misma factura de gas Todo el año Es para reducir el impacto de las fuertes variaciones en precios Que se dan por la demanda más alta en invierno Comparada con el resto de los años Vamos a la sección de deportes Hoy a la noche juega Argentina Y se está preparando Bueno, su primer partido post-mundial de Rusia Con el plantel completamente renovado La selección jugará frente a Guatemala En Los Ángeles Así que bueno, se prepara Con un plantel totalmente renovado De 11 jugadores Que vamos a nombrar algunos Rulli, Sarabia, Pesela, Funes Mori, Italia Palacios, Paredes, Lochelso, Martínez, Simeone y Pavón En otra noticia también Del Potro es finalista del US Open Venció a Nadal por abandono Y buscará repetir el título del 2009 Así que muy buenas noticias para la Argentina También ahora vamos a hablar un poquito acerca de la Quiñela Vespertina De la ciudad salió el 5.529 A la cabeza Buenos Aires 3.671 Santa Fe 4.318 También vamos a hablar de la torre de tránsito ¿Por qué? Reducción de dos carriles en Callao y Perón Después en Rivadavia y Entre Ríos Ya está habilitada luego de un operativo policial Que se estaba desarrollando Y fin del incendio en Autopista 9 de Julio Sur Sentido Avellaneda, Altura, Constitución Así que esas fueron las lecturas de noticias De este Tiempo de Vivir Alternativo Ah, sí, hay que leer los mensajes Muy bien, vamos a leer, sí, los mensajes Porque se estuvo comunicando gente, ¿no? ¿Quién se comunicó? Belén Sí Mariana Alicari se comunicó con Karina Le mando saludos, acá tenemos Ah, la agarré de sorpresa, ¿eh? No, sí, me estaban avisando de la parte de producción Siempre estoy en producción Muy bien Como algo nuevo estar acá Claro Muy bien, y también Norma de Lanús se comunicó Así que muchísimas gracias por estar ahí Hoy vuelvo a repetir una edición alternativa A este Tiempo de Vivir Pero bueno, hasta las 21 horas Los vamos a estar acompañando Ahora sí, vamos a hablar de turismo, Pablo Bien, vamos a hablar porque El Museo de Bellas Artes de Recoleta Hay mucha información, antes que nada Pero el tiempo es tirano en radio Tenemos que hacerlo de manera resumida, breve El Museo de Bellas Artes, decía anteriormente De Recoleta, va a cobrar entrada Por primera vez, luego de 20 años Esto sí es noticia La medida se da en el marco del pasaje Del ex Ministerio de Cultura Al rango de Secretaría Lo informó el Secretario de Cultura Pablo Abeluto Impulsó esta semana a este hombre La resolución 1082 Mediante la cual se determinó Que el costo de la exposición En el Museo Nacional de Bellas Artes Del pintor inglés William Turner Será de 100 pesos 100 pesitos Para quien quiera ir entonces Al Museo de Bellas Artes ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las razones del cobro de una entrada? Cosa que no sucede hace 20 años En ningún museo nacional Bueno, la razón está vinculada A la relevante significación artística De la mencionada muestra Bueno, hay que creerle Según explica el periódico Tiempo Argentino Esta acción se enmarca en la caída de rango Del área de Cultura Nacional de Ministerio A Secretaría Que fue anunciada El pasado lunes Así que si querés ir al Museo de Bellas Artes De Recoleta Vas a tener que pagar 100 pesos 100 pesos Bueno, tampoco es mucho Porque hay muy buenas obras La verdad que Si tengo el gusto de conocer por ahí Y muy buenas obras Así que Aquel que esté cerca Esa es una de las noticias No sé si querés que vayamos con otra Sí, vamos ¿Nos vamos al sur? Sí, vamos al sur, Mili Porque se viene la apertura de temporada De pingüinos en Puerto Tombo Esta noticia también es relevante En septiembre Ya comienza la temporada Para ver a los pingüinos de cerca En Punta Tombo Bien digo ¿De qué se trata esto? Bueno, es una reserva natural Convertida en área protegida Para conservar, cuidar el hábitat de las aves Y también conservar los recursos naturales El lugar posee una superficie de 210 hectáreas Y se encuentra en Ahí, bueno, se encuentran pingüinos Y obviamente que va mucha gente A lo largo y a lo ancho del mundo Estos pingüinos son muy amigables Permiten que se les saquen fotos Que se los filmen Que se los pueda observar Desde muy cerca Eso es lo que quiere el turista en definitiva En septiembre y octubre Es la época donde se aparean De apareamiento El área natural Protegida Punta Tombo Ha contado con un crecimiento impresionante De la población de aves Desde su creación Que fue en 1979 Hasta ahora A la actualidad Por eso Con el correr del tiempo Se convirtió en la reserva continental De pingüinos De magallanes Y actualmente son cerca de un millón Los ejemplares que se pueden ver allí Su coexistencia Con variada fauna Es la razón por la cual Miles de turistas de todo el mundo Como decía anteriormente Llegan año tras año A las costas de Chubut Esto es en Chubut Donde se disfruta Y mucho Donde se aprecia de cerca El espectáculo No solo se puede ver A los pingüinos También hay diversidad Mil y Belén De aves marinas Y costeras Le contamos a la gente A quien quiera ir a Chubut Que pueden encontrar Bueno Gaviotas Cocineras Así se llaman Sí, es verdad Se llaman así Australes Gaviotines también Escúas Bueno Un montón Porque no solamente esto También mamíferos Como guanacos Como zorros Peludos Bueno También hay aves Como los choiques Como las martinetas Los chingolos Bueno Hay mucha fauna allí A fines de agosto Te cuento Cómo se da todo esto A fines de agosto Llegan los pingüinos machos Para reacondicionar Para reacondicionar Sus nidos Y un mes después O sea que por esta época Están llegando Las hembras Que en octubre Ponen dos huevos Y luego 40 días Tienen de incubación Bien digo Compartida con el macho Después Nacen los pichones Así que Sí, esa es una escena Muy linda Porque en muchos lugares Sí, muchas fotos Hay videos circulando Todo Y la verdad Que es digno de ir Aquel que pueda ir Porque la verdad Que bueno Siempre lo más típico Que son las ballenas Del sur Son las ballenas Las toninas también Es verdad Que las toninas Son una especie de delfín Pero también están Los pingüinos Bueno Las gaviotas Es un paisaje Totalmente Fuera de lo común Para uno que vive Acá en capital Ve edificio 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 La verdad es esa Es verdad Yo no tuve la posibilidad De ir Y la verdad Que es un paseo Muy hermoso Cuando lo investigué Fui conectando Y te da muchas ganas De ir La verdad La verdad que sí Por eso Y hay millones de videos Circulando por las redes sociales Y uno lo ve Y dice Quiero estar ahí Y vos bien marcabas Anteriormente Lo de las ballenas Porque bien decías Mirá Desde agosto Y hasta octubre Me diste el pie justo Hasta octubre Mediados de octubre En las grutas En el Golfo San Matías En general Se ven ejemplares Solitarios Pero también grupos De copula Como se le llama Y se puede realizar allí Avistaje Y bueno Cuentan con tripulación De un máximo De 10 personas Así que Sí porque está todo Articulado Para no dañar Las especies La verdad que es eso Está todo pensado Sobre los animales O sea repasando Y ya termino Lo de los pingüinos Es en Chubut Y lo de las ballenas En las grutas En las grutas Dicho sea de paso Es muy visitada Y cada vez Van más personas Más turistas De todas estas zonas Que lo están descubriendo Yo el otro día Hablaba con un compañero De trabajo Y me decían Las grutas ¿Dónde está? Claro, sí Mucha gente no lo conoce No lo conoce Por una cuestión de difusión Recién ahora Se está empezando a difundir Y por eso es una playa Muy chiquita Claro Es como Montahermoso Pero te diría que Bueno, está ahí En el sur En el sur Así que bueno Pablo, muchísimas gracias A ustedes Ahora vamos a una tanda Y después Venimos ya con el cine Belén Te vas preparando Muy bien Vamos a una tanda Y seguimos Solamente en dos lugares Usted toma un buen café En su casa Y Café Sibonay El nombre del café Coltab Colombrado le cambió El nombre a los herméticos Y nos presenta Su nueva línea De contenedores En contraba de seguridad Para vos que cuidás La salud de tu familia Ahora tenés Coltab Para preservar La frescura Y valor nutricional De los alimentos Son aptos Para freezer Y microondas Encontra tus Coltab Y los paseos De compra Colombrado Coltab Colombrado Color y calidad En plásticos Para tu hogar Farmacia social Cobo Atendemos obras sociales Medicamentos Ortopedia Perfumería Herboristería Limpia Pizarregalos Abierto todo el año De 8 a 24 Avenida Cobo Esquina Centenera La Morita En paradas Y pizzas Más grandes Más caseras Más frescas Mirá las probos Del día En paradas Morita Punto com Punto ar Avenida Brasil Y Urquiza Parque Patricios Cuarenta y nueve Cuarenta y dos Cuarenta y ocho cero cuatro La Morita Estamos donde vos estás En pleno corazón Y en la historia De Buenos Aires La Robla Cooperativa La excelencia En la comida La atención De su gente Los platos Son muy abundantes Y el mejor precio La Robla Cooperativa La Robla Cooperativa Especialidad En comidas típicas Españolas Y Argentinas Chacabuco Ochenta y dos A metros De la Gran Avenida De Mayo Única dirección La Robla Cooperativa Un clásico De la gastronomía España La obra social Argentina Con respaldo internacional Empleados En relación De dependencia Monotributistas Jubilados La seguridad social Otorga el derecho De cambiar De obra social Una vez al año España Brinda los mejores servicios Del país Venezuela Once Sesenta y dos Capital Cuatro Tres Ocho Dos Cero Cuatro Cientos Ospania Excelencia médica En una obra social Superintendencia Servicio de Salud Cero Ocho Cientos Dos 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 Siete Dos Cinco Ocho Tres Un auto Usado No se vende Solo Busque una agencia Con el logo CSA En sus vidrieras Y realice una presión Confiable y segura Es un consejo De la Cámara Del Comercio Automotor El Ese Automotor Muy bien Tiempo de espectáculo En tiempo de vivir Hoy la adición alternativa Belén Dipsa Sí, tenemos muchas novedades Muchos estrenos Sobre el cine Estuvimos hablando A principio del programa Contanos ¿Esta nueva época de oro Parece ser del cine? Es una época de oro Que viene De a poco Pero viene A pasos agigantados También Porque bueno Como bien Se dice en todos Los medios de comunicación Con películas como El Ángel Que llegaron Mi obra maestra Y siguen Repuntando en el cine Y más que nada Con la promoción Que sigue hasta el 19 de septiembre De 50% de descuento En la entrada Contanos bien eso ¿Cómo es? Sí Estoy buscando Mientras que bien Sí Está cargando el celular Bueno más o menos Es Aquellos que quieran ir a ver Una película De cine argentino Nacional No valen No extranjero No extranjero Sí Tienen un 50% de descuento Van Cualquier película Que quieran ver Que sea de acá De Argentina Solamente O sea de Argentina Nada más Solamente Argentina Ahí está Muy bien O sea si quiero ir a una De Avenger No puedo No Pero mi obra maestra Sí Mi obra maestra Sí Porque aparte La del cine argentino Es algo que Nos identificamos Y nos está llevando A muchos premios Y ganarlos O sea no hay nada Sí Bueno y en Venecia ¿Qué es lo que está pasando? Sí Lali Espósito Junto a su equipo De la nueva película De la nueva película Sí Leonardo Sbaraglia Y otros más Fueron a representar La película Acusada Que dicen ser Que puede llegar A ganar en Venecia En Venecia Si gana Venecia Es así Le vamos a explicar A la gente Que no sabe mucho Del tema Sí Si gana en Venecia Tiene muchas Muchas probabilidades Posibilidades Como quieran ustedes Llamarlo De estar en los Oscars Qué bien De estar en los Oscars Es así O sea es un caminito Que va haciendo la película Vieron como cuando uno dice Bueno si voy caminando Para llegar a algún puesto De trabajo Bueno la película Hace exactamente El mismo camino Pero bueno Va pasando festival Tras festival ¿No él? Sí van pasando Distintos festivales Hasta llegar Hasta El máximo Que es el Oscar Es una especie De pagar el derecho de piso Exactamente Claro Así pasó mismo Con la pelucula De J.W. of Water Del Toro De Guillermo del Toro Sí Que al principio Había ganado en Venecia Y siempre se dice Que gana en Venecia Gana en Oscar Upa Así Hay que estar atentos Hay que estar atentos Sí Porque sería un gran logro Del cine argentino De nuevo participar en los Oscars La última película Fue Relatos Salvajes Pero no ganamos No ganamos Nos quedamos en la puerta Pero bueno ¿Quién dice que ahora? ¿Alguna vez ganamos? Sí Sí, sí, sí Primera fue la película Historia Oficial Así es Historia Oficial Y El secreto de sus ojos El secreto de sus ojos Con Campanella grande O sea Argentinos igual siempre va ahí Porque Sí, siempre hay Hay un guionista Hay alguien que se encarga De la música Hay un productor Así que Bueno Meli ¿Querés que te cuente El cine argentino Top 5 vamos a decir Top 5 vamos a decir Bueno primero Puesto está El Ángel Con 1.149.028 personas Que fueron A ver la película ¿En segundo? Segundo es Rey Loca Con Natalia Orellos 739.046 Muy bien Después El Amor Menos Pensado 712.109 Mi Obra Maestra En cuarto lugar Con 500.000 espectadores Y quinta Animal Con 478.914 espectadores Que fueron a verla Cifras muy importantes La verdad que sí Así que bueno Eso con el tema Del cine nacional Claro Con el cine nacional Y ahora Incorporando también Lo que es el cine extranjero Está en primer lugar La Monja Que vendió 52.597 Es una película Que se estrenó Y aparte Pero es un tanque Claro Es un tanque De Estados Unidos De Hollywood Así que Después le sigue Mi Obra Maestra En segundo lugar Vamos bastante bien 502.582 Entradas vendidas Luego El Ángel Con 1.150.000 Como dije antes Todos lo saben Y bueno El cine argentino Está en los primeros puestos Chicos Estamos muy bien Así que Vamos a estar hablando La semana que viene también Nos vas a traer más novedades Del cine Belén Sí Aparte el valor De precio de entrada Más o menos Se calcula De 121 pesos Ah Un precio promedio De 121 pesos Bastante bien Para una salida Hoy en día Como está todo Todo de caro Así que bueno La semana que viene Tenemos todos los estrenos Que se vienen ¿No? Bueno O sea Esta misma semana Así cortito Sí Se va a estrenar La Monja Que es un terror El Último Hombre Que es un drama Después tenemos A Yanka Y El Espíritu del Volcán Que es una película nacional Con Michael Anatta Que bueno Tiene un poquito de todo Es más que nada Aventura y Fantasía Todos lo saben Que también es argentina Y española Una coproducción Muy bien Es un drama Y por último Tenemos La Casa Junto al Mar Que también es un drama Muy bien Tenemos mucho drama Mucho drama Pero bueno Hay que apostar al cine Y hay que apostar También al teatro Gracias Belén La semana que viene Vamos a seguir con el cine Como usted quiera Muy bien Y como decía Hay que apostar al teatro Y vamos a hablar Ahora vamos a mostrar Nos llegó a la mesa de trabajo Una obra Se llama Corazonadas Pero ¿Saben qué? Yo no voy a decir La gacetilla Como hago siempre Sino que le van a decir Los protagonistas Vamos a escuchar Y a ver a aquellos Que lo están viendo A través de las redes sociales Por favor Hola Muy buenas a todos ¿Cómo andan? Mi nombre es Cristian Y este video Es para invitarlos A todos ustedes A que vengan A vernos A la increíble Comedia musical Corazonadas Mi personaje En Corazonadas Es Nico Nico es un poco Enojón Es tímido Pero muy divertido Soy Ayerén Papaleo Y formo parte Del elenco De Corazonadas En este video Voy a contarles Cuál es el mensaje Que Corazonadas Quiere darle a su público En este caso A los adolescentes Y a los adultos Para los adolescentes Queremos decirles Que es totalmente Normal Enamorarse Y no hay un momento justo Ni un tiempo exacto Pasa solo Pasa porque sí Y porque es parte De la vida Y porque es parte Del crecimiento Y porque es parte De la adolescencia Ya sé Se sufre Un montón A uno le puede ir Bastante bien Mejor que a otros Pero Hay muchos cambios De humor Un día estás triste El otro está feliz Lo sé Lo sabemos A todos alguna vez Nos pasó O nos está pasando Y en la obra Eso se ve perfectamente En todos los personajes Y para los adultos Queremos decirles Que no obliguen A sus hijos A no sentir Algo que es inevitable Cuando Un día estamos triste Y al otro día Estamos feliz Es porque estamos Enamorados Y nosotros Necesitamos Que nos entiendan Que es algo Espontáneo Nosotros no Decidimos Cuando enamorarnos Y nos tienen Que apoyar En este sentimiento Que tenemos Y nos tienen Que guiar Por el buen camino Para que No cometamos Una macana Mi nombre es Sofi Mangiaterra Y hago el personaje De Mil y Encorazonadas Además Necesito contarles Que todas las canciones Que van a escuchar Son poemas De la escritora argentina El sabor neman Con la música Compuesta por nuestros músicos Soy Merina Y hago de Karola Todavía no fuiste a vernos Dale apurate Que solo quedan Tres funciones Sí Tres nada más Las preparamos Con todo el amor Del mundo Durante meses Enrayamos Horas semanales Junto a Flor Rivero Mirándose un cine Roberto Lachivita Y nuestra directora Obviamente Camila del Río Y estamos muy ansiosos Porque vengan Todos ustedes A ver esta obra Hermosa Están todos ustedes Invitados a Corazonadas Todos los viernes De septiembre A las 18.30 horas En Teatro NUM Juan Ramírez Desde Velasco 419 Muy bien Ahí los escucharon A los chicos De Corazonadas No voy a repetir Pero para que tengan en cuenta Viernes 18.30 Teatro NUM Corazonadas Una obra muy linda Y juvenil Actores jóvenes La verdad es esa Así que bueno Ahora seguimos Con espectáculo Los premios Subo Atención Que son este martes 11 de septiembre Los van a estar transmitiendo A través de la TV pública Van a poder ver La premiación Los premios Subo Les digo Es los premios A la comedia musical Así que bueno Aquel que le interese El mercado Del teatro comercial Del teatro independiente Pero musical Los premios Subo Es la respuesta Así que Y también No quería dejar Pasar por alto Lo que se vivió Esta semana Con Viverrón Calculo que ustedes Lo estuvieron viendo Bueno Y lo vimos Y nos lloramos todos Exactamente Acá Pablo también Algo habrás visto De Viverrón Sí, sí Romina Jan Falleció Vamos a recordarlo En el año 2010 Se festejó Esta semana El 5 de septiembre ¿Por qué? Porque era el nacimiento De ella Y bueno Le hicieron en el Gran Rex Memoria De todas las obras De todas las obras No, perdón De todas las novelas Que ella hizo En forma de obra En el teatro Gran Rex Es como que dentro de ahí Estaba un poquitito La esencia de ella ¿No? Y bueno Hubo miles De cientos de artistas Que pasaron Que dejaron mensajes Algunos que no pudieron Estar presentes Pero que igual Dejaron sus mensajes A través de las redes Fue algo muy emotivo Estaban sus hijos Valentina, Azul y Franco Que Franco Es igual que Romina Es rominita La verdad Es increíble Lo que se vivió Nos hemos deshidratado De tanto llorar Así que pero bueno Ahora vamos a ir cerrando Ya este programa Este tiempo de vivir Se nos pasó volando Sí, la verdad que sí Vamos a ir escuchando de abajo Es fumor Sí, sí, sí Ah, estamos escuchando ahora Sí, sí Gloria Gaynor Es un temón Y está cumpliendo años Una diosa Vamos a decir una diosa Una diosa Así que rapidito Vamos a decir El tiempo meteorológico Para mañana Mínima 13 Máxima 18 Para el domingo Mínima 12 Máxima 17 Y atención Y atención porque Vamos a decir el dólar La compra 36,11 La venta 37,92 El euro 42,71 La compra Y la venta 44,86 Así que bueno Nos vamos despidiendo 21 Mira, 0,0 Vamos bien Muchísimas gracias a todos Por estar del otro lado Por acompañarnos Gracias acá Pablo Gracias Belén Gracias Mónica Gracias Gerardo También que nos hizo el aguante Gracias a todos Y nos reencontramos el viernes que viene A las 20 horas Con Tiempo de Vivir Ya el viernes que viene Va a estar Oscar Di Profio Pero ahora los dejamos con Esteban Caffo Y sus placeres divinos Así que bueno Muchísimas gracias Y hasta el viernes que viene Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao